Más información en esta mañana de la radio mientras se aguarda la llegada de las vacunas al país. Se están preparando los centros de vacunación que se dispusieron en establecimientos educativos. En este caso vamos a hablar del trabajo que se está realizando en la escuela técnica con el director de la institución, el profesor Carlos de Ledone, que ya está en línea. Carlos, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por comunicarse, como siempre. Carlos, bueno, un trabajo extra, ya como fue todo el año anterior, esta pandemia los involucra de alguna manera, que hoy están trabajando en la escuela, pero para prepararla como vacunatorio. Sí, estuvimos trabajando en realidad hace más de una semana, junto con Salud, armando, digamos, poniendo en condiciones sanitarias y armando lo que es toda la parte de mobiliario para el operativo que va a llevar adelante en el municipio. Acá no también, creo que en la escuela técnica y en el nacional. Así que, bueno, sí, un poquito de trabajo. Pero bueno, es una buena noticia, ¿no? Debe ser una buena noticia. ¿Cuál es la disposición? Digo, ¿cómo está organizada la actividad? ¿Para cuándo finalmente se pueda realizar la vacunación? Mirá, eso lo va a definir Salud. Lo que nosotros, como escuela, dispusimos es la planta baja, que es lo que nos pidieron ellos, con ingreso por la esquina de la escuela. Eso es lo que yo veo. Y ahí, bueno, hay diferentes puestos. Hay que seguramente Pichetto o la gente que esté abocada, digamos, al servicio de vacunación van a informar en su debido momento, ¿no? Bueno, ustedes prestan colaboración, digo, han estado trabajando para dejar en condiciones toda esta parte, todo este sector que solicitó la gente de salud. Claro, nosotros le dejamos el mobiliario, digamos, dispuesto como ellos nos pidieron, limpiamos, digamos, con más énfasis de lo habitual, los lugares que ellos van a utilizar y ahora ellos ya van a montar una guardia propia, digamos, para trabajar acá. Bien, hay una guardia, nos contaban hoy temprano que había como mucho movimiento, esto tiene que ver con el cuidado, la preservación del lugar. Claro, claro, sí, sí, hay una consigna policial, está como muy protegido todo, ¿no? Bien. Carlos, bueno, lo decíamos al principio, desde el inicio de la pandemia, han tenido que readecuar todo el trabajo y han tenido que incorporar algunas otras actividades. ¿Qué es lo que se espera de las charlas que seguramente están teniendo con la gente de salud de la organización de este ciclo lectivo? Bueno, nosotros esperamos un reinicio de las clases con la presencialidad cuidada, ¿no es cierto? Esperamos que la mayor cantidad de gente, de docentes y de gente general, estén vacunadas. Todavía no tenemos definiciones concretas para darte del inicio, sí, de cómo, probablemente tenga cierta similitud con cómo cerró el año pasado, pero bueno, por ahí eso también depende de las definiciones regionales y distritales que haya al respecto, ¿no? Claro. Para ustedes, los docentes, digo, después de haber atravesado prácticamente todo el ciclo lectivo sin la presencialidad, digo, lo hablábamos con otras instituciones, ¿es una necesidad esto de volver a tener ese contacto personal entre alumnos y docentes? Es fundamental. Nosotros, el tiempo de los últimos días del año pasado que lo tuvimos a los chicos, aunque sea un rato de vuelta, vimos una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia. Es necesario que estén, pero también es necesario que estén con todas las medidas de seguridad y las garantías que tanto de ellos como el personal docente merecen, ¿no? Claro. Pero bueno, sin duda que la presencialidad, eso no lo niega nadie, ¿no? Es fundamental. Totalmente. Carlos, siendo el tema de la vacuna, como institución y estando tan involucrados en el tema de lo que será esta campaña de vacunación, ¿están recomendando a la población en general, a la familia de la escuela que se coloquen esta vacuna? Mirá, yo te cuento mi experiencia personal. Yo estoy inscrito, mi mujer es docente de acá de la escuela y está inscrita también. Mis padres, los dos también los inscribí. Yo considero que es importante poder darse la vacuna no deja de ser una decisión personal, ¿no? Pero considero que es muy importante para ir dejando atrás un poco todo esto que ocurrió durante los meses del 2020, ¿no? Bien. Bueno, seguramente estaremos en contacto para tratar de hablar de este trabajo especial que está haciendo la escuela, de esta predisposición, que además como comunidad también agradecemos de poner el edificio y el trabajo para poder realizar este operativo y seguramente también en contacto para poder saber de qué manera vuelve este ciclo lectivo que todos esperamos sea presencial. Vos sabés que estamos también comenzando a trabajar en esto que se dio en el municipio, los medidores de CO2, para fabricarlos en la escuela con alguna tecnología que nosotros te hemos mostrado aplicada a otras cosas, ¿no? Así que bueno, también va a ser un año lindo para trabajar en esas otras cosas y pensarse en eso, ¿no? Bien. Bueno, ustedes siempre buscando esa parte que tiene que ver con un incentivo extra para seguir investigando, seguir trabajando y seguir aplicando los conocimientos a la práctica. Sí, sí, seguro. Es nuestro objetivo, la tecnología, el mundo del trabajo y bueno, los valores típicos que se tienen que aprender en una escuela es un poco a lo que nos abocamos, ¿no? Bien. Ojalá, ojalá se pueda, como lo han hecho siempre los alumnos, los docentes, sorprendernos con la producción de distintos trabajos e investigaciones que sabemos le dedican todo. Sabemos que es así, siempre lo reconocemos. Bueno, muchas gracias. Esperemos que sí, es el objetivo que tenemos, ¿no? Todos los años crecer, mejorar, bueno, y aportar desde nuestro lugar lo que nos sea posible, ¿no? Bien. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Una vez más el agradecimiento por la predisposición de trabajar y poner a disposición del área de salud las instalaciones de la escuela y, por supuesto, también por esta propuesta de tomar el tema de la pandemia para iniciar trabajos de investigación con los alumnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre lo digo y no me canso. Es muy importante que además de hacer, se ha difundido lo que se hace y bueno, ustedes nos ayudan muchísimo en eso. Estamos a disposición como siempre. Abrazo enorme. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Gracias. Carlos de Ledone, director de la Escuela Técnica, hablando del trabajo que se viene realizando desde hace algunos días, en este caso para dejar preparadas las instalaciones de la escuela para iniciar esta campaña de vacunación masiva que se va a realizar en nuestro distrito y, por otra parte, también hablando del desafío que significa para los alumnos y los docentes empezar a trabajar en proyectos en los talleres que tienen que ver con la lucha, el control y los aportes para esta situación que estamos atravesando. Gracias. 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 Gracias.